vale pues entonces voy a hacer un pequeño yo pensaba que ya estaba, ahora si estoy grabando vale pues tenemos el tema de diseño de juegos motores un tema fundamental dentro de la asignatura es que los profesores somos de Leng Amador y yo y el esquema la justificación de objetivos introducción al diseño de juegos origenización del juego motor el concepto de diseño y mecanismo diseño de los juegos motores mecanismo y dinámica de los juegos motores la actualización del diseño de mecanismo dinámica y la referencia en relación a la justificación es importante que veamos la diferencia que existe entre lo que es una ficha tradicional de juego donde explicamos diferentes cosas y cómo es la jugada en sí cómo es la jugada en sí significa que cómo la estamos desarrollando es diferente a cómo está escrito en lo escrito estarían las mecánicas y en lo desarrollado estarían las dinámicas incluso estando escrito de una forma la dinámica de juego sería diferente cuando estamos jugando en un grupo como se jugó el día que se jugó a este juego fue diferente incluso dentro del mismo juego las diferentes fases que hubo dentro del juego o incluso los diferentes juegos que hubo en los diferentes grupos se jugó de forma diferente aunque las mecánicas explicadas para el juego eran iguales para todos entonces tenemos que ver que hay gran diferencia entre lo que se escribe y luego cómo se ha jugado por la razón que sea eso hace que sea muy interesante eso hace que sea muy interesante para todos el ver cómo cómo se llevan a cabo esa 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 dinámica y que podamos referenciarla y ver la dinámica no tanto la ficha en sí eso ¿cómo lo vamos a ver? pues dentro de los objetivos de este tema está el conocer los conceptos de diseño mecanismos y dinámicas de los juegos motores y el conocer su diferencia también saber aplicarlo en el diseño y la creación de juegos motores si nosotros vamos a a la ficha que hemos visto tradicionalmente tenemos esta ficha de juegos motores ¿qué es lo que está incluido aquí en esta ficha? pues bueno lo que tenemos incluido en esta ficha son las diferentes partes que describen la ficha que son la lógica interna la lógica interna del juego como lo vimos en otro tema anterior y la lógica del juego explicada donde están las reglas los objetivos las mal llamadas variantes que luego veremos bueno ya lo hemos visto porque son mal llamadas variantes en las clases prácticas y que ahora lo vamos a llamar a la fase del juego pero lo que debemos de introducir es más partes definidas dentro del juego como son algo fundamental dentro de nuestros juegos que es si nosotros partimos de que lo que vamos a hacer es un juego motor lo primero que tenemos que ver es no solamente la lógica interna con las reglas los objetivos las diferentes variantes sino empezar por cuál es el objetivo motor de nuestro juego cuáles son los objetivos de consecución o cuáles son los objetivos mental eso hace que el describir la ficha se nos quede corto porque nosotros necesitamos muchas más cosas como esas mecánicas que están descritas en la ficha de juego se convierten en dinámica así es como nosotros debemos de ver el origen y la creación de nuestra idea de juego motor el origen y la creación de nuestra idea de juego motor ¿de dónde debe de partir? pues debe de partir de en muchos casos parte por ejemplo como hemos hecho con el juego motor tradicional de aquello que tenemos más cercano ¿qué es lo que tenemos más cercano? los juegos motores tradicionales en los juegos motores tradicionales pues hay en muchos hay movimiento y entonces elegimos un juego motores tradicional en el que se trabaja tan cosa mal eso es una idea que nosotros queremos partir podemos partir de otro de otro de otro tipo o de multitud de ideas ¿cuáles son esas ideas? ah pues es que a mí me gusta jugar con este tipo de balón o tengo este tipo de balón o tenemos estas determinadas instalaciones eso hace que podamos coger diferentes mecanismos o reglas de otros juegos de otras cosas pero de multitud no solamente dicen yo quiero este juego motor tradicional por ejemplo sino que has cogido diferentes cosas de diferentes juegos o diferentes ideas pero nosotros de lo que debemos de partir es como núcleo principal de nuestros juegos motores del movimiento entonces tenemos que buscar algo con movimiento que queremos desarrollar cual es el objetivo motor de nuestros juegos y como lo vamos a desarrollar entonces ahí es donde tenemos que ver en esta estructura de diseño de juegos cual es la idea de nuestros juegos entonces vemos que lo primero que tenemos que ver es cual es el concepto de diseño en los juegos motores el concepto de diseño en los juegos motores el que está relacionado con el diseño y mecanismo o sea el concepto de diseño de mecánica de mecánica o mecanismo son todos los conceptos utilizados para describir a los componentes particulares del diseño del juego motor los objetivos la representación la actividad propuesta los datos las clasificaciones las calificaciones los algoritmos de acciones la narrativa los materiales los espacios etcétera esto pueden estar realizados o propuestos por el diseñador de juego pero en la mayoría de los casos el mismo que diseña el juego no es el que luego lo lleva a cabo entonces en la mayoría de los casos ese juego motor lo lleva a cabo un conductor de juego un dinamizador lo que sea pero bueno toda esta parte del diseño toda esta parte es lo que estaría dentro de la planificación del juego la descripción completa del juego motor todos los mecanismos del juego motor también llamada en muchos casos la lógica del juego motor esto si estuviéramos hablando de planificación de educación física es lo que se llama ya la fase preactiva del juego motor toda la fase preactiva del juego y más adelante nosotros lo que tenemos que ver es como esa ficha se plasma en el juego pues esa ficha se plasma en el juego con los mecanismos y dinámicas de los juegos motores ¿qué son dinámicas dentro del juego motor? o sea los mecanismos pasan a ser dinámicas cuando se desarrolla el juego pues son los conceptos utilizados para describir la implementación o puesta en práctica de esos mecanismos es decir la puesta en práctica de un juego motor llevarlo a cabo el juego motor según la descripción que tenemos en la mecánica en la dinámica del juego motor no interviene como hemos dicho antes el diseñador del juego sino el conductor dinamizador del juego o profesor que lleva a cabo el juego ¿esta fase qué sería? esta fase sería la fase interactiva y más adelante tenemos otra fase es decir ¿cuál fase puede ser aquella fase del juego? pues es lo que tradicionalmente en el diseño tradicionalmente en el diseño de juegos motores es llamado estética o estética del juego o también llamado experiencia esa experiencia son aquellos conceptos que describen las respuestas emocionales y físicas evocadas en los jugadores cuando están interactuando en un sistema de juego cuando se está realizando el juego esta fase es lo que en planificación de la educación física se le llamaría fase proactiva y es cuando en la realización de nuestros juegos motores cuando estábamos en clase y podíamos jugar a ellos estábamos haciendo los formularios finales para saber pues si las acciones que habíamos hecho eran más complicadas menos complicadas en relación con los objetivos propuestos etcétera esos formularios que yo os pasaba pues estaban relacionados con la experiencia que vosotros habíais tenido dentro del juego bien esto proviene de los videojuegos porque como es una industria muy fuerte lo que quieren es que funcione el juego que funcione y que ganen cada vez más dinero y interesa mucho conocer como le ha ido el juego que lo ha enganchado el juego para profundizar en esa parte del diseño del juego y entonces volver aquí para realizar esa parte mejor porque es la que más le ha gustado bien ¿qué diferencias existen entre los mecanismos y las dinámicas? nosotros tenemos el mecanismo y la diferencia que tenemos es que cuando nosotros vamos a llevar un mecanismo a la práctica lo vamos a llevar a la práctica ese mecanismo que es lo descrito cuando se va a implementar pues es muy diferente antes he puntualizado que el que diseña es muchas veces diferente al que lo va a llevar a cabo entonces a lo mejor el diseñador tenía propuesta una idea y normalmente no se lleva no se lleva esa idea a cabo por ejemplo yo digo vamos a hacer un engaño para que este jugador esté corriendo entonces pues vamos a ponerle un engaño para que este jugador corra hacia tal sitio un engaño podría ser justamente este ¿de acuerdo? y una cosa que quiero que veáis dentro de bueno esa es la idea que nosotros tengamos un engaño ese engaño es diferente a la mejor a otra cosa que sería pues que le eche al balón hacia adelante para que corra a ver quién coge antes el balón pero esto es otro tipo de dinámica en función de un mecanismo propuesto bien la diferencia entre los mecanismos y las 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 dinámicas en realidad las 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 mecánicas si propongo una mecánica para que lo veáis con un ejemplo un mecanismo o mecánica sería sumar a un punto yo he puesto en mi ficha sumar a un punto por jugar al jugador de la pareja que gane la acción eso es lo que hicimos por ejemplo en par y par suma un punto aquel jugador de la pareja que le gana al otro en esa acción determinada cuando estamos jugando esa propuesta de sumar un punto como lo vimos en la práctica pues lo vimos utilizando un mecanismo el mecanismo de conocimiento de resultados o a través del mecanismo de conocimiento de resultados en el cual veíamos las diferentes jugadas porque se podía ver de diferentes formas utilizamos dos marcadores para que vieseis la diferencia de que en la dinámica en la puesta en acción de ese juego el marcador podía ser el utilizado el marcador podía ser el utilizado cuando estábamos jugando y el distanciamiento que teníamos en relación a la línea central del juego o por ejemplo utilizando el marcador que utilizamos el marcador tradicional de de ping pong de jugar al ping pong entonces con un mecanismo determinado el poner un marcador para sumar un punto cuando se realizan determinadas acciones la dinámica ha sido totalmente diferente bien ¿esto por qué ocurre? pues porque nosotros vaya porque este tipo de estructura la estructura que nosotros vamos a llevar a cabo en el diseño de juegos motores no es una estructura de la ficha y tal sino que nosotros tenemos que partir de que existen tres partes como hemos dicho antes que es una estructura basada en que tenemos un diseño el diseño y los mecanismos entonces nosotros vamos a centrarnos por ejemplo en la la bombilla hemos diseñado una bombilla y esa bombilla es un ejemplo que podía ser el juego pero pongo una bombilla porque tenía los dibujitos para esto y el diseño nosotros tenemos ese diseño que son las mecánicas y reglas estructuras la lógica del juego que hace que funcione este mecanismo pero ¿cómo lo vamos a hacer funcionar? pues de una forma muy concreta ¿cómo llevamos este mecanismo para que sea dinámica? pues lo hacemos de esta forma lo hacemos de una forma pues que hemos puesto varias bombillas se ve una luz tal eso sería la dinámica ¿cómo son las acciones que hemos propuesto jugadas? bien esas acciones jugadas ¿cómo se van a percibir por parte del jugador? ¿qué sensaciones va a tener el jugador? pues el jugador lo que ve es que está localizado en un determinado sitio y ve cómo la luz atraviesa son las vivencias atraviesa la puerta o está más allá de la puerta vemos la experiencia de cómo esas vivencias esa satisfacción o esas emociones que siente este jugador cuando ve la luz al final de la puerta y ahora vamos a pasar a la descripción de los diferentes mecanismos entonces lo que voy a hacer va a ser parar un momento por si alguno de vosotros tiene alguna duda y quiere preguntar algo directamente abrir el micrófono y me decís porque sí antes Alba si subía Alba me preguntó y si subía esta sesión antes de antes de Semana Santa hacerme cualquier pregunta porque voy a hacer dos o tres paradas y esta es una a ver si alguien quiere abrir el ah bueno Gonzalo decía que eso sí Gonzalo sí tuviste la presentación pero es que la media que me sale no llega a dos minutos de de gente que lo ha visto entonces está fatal pero bueno no pasa nada yo lo explico yo lo que quiero que que lo entendáis todo alguna pregunta es que yo no sé si vosotros si no tenéis ninguna pregunta lo que voy a hacer es pasar a la siguiente parte donde empezamos la descripción de todo y cada uno de los mecanismos entonces tenemos mecanismos y dinámicas de los juegos motores los mecanismos y dinámicas de los juegos motores que tenemos diferentes primos pues tenemos unos mecanismos y dinámicas comunes esos mecanismos y dinámicas comunes son son las recompensas programadas y otros mecanismos comunes son los mecanismos y dinámicas generales ¿qué significa mecanismos y dinámicas comunes y qué significa programadas y generales? pues son estos dos grupos de mecanismos que no son un mecanismo y otros son dos grupos de mecanismos que se comparten por todos los tipos de juegos o sea todos los tipos de juegos suelen tener algunos de estos mecanismos y no están específicamente en un tipo de juego determinado sino en la mayoría de los juegos existe algún tipo de estos mecanismos y también tenemos otro tipo de mecanismos específicos que se suelen dar más en algunos tipos de juegos frente a otros en función de las características de los jugadores dando lugar a diferentes tipos de jugadores así tenemos seis tipos de jugadores por eso pongo este gráfico en el que lo que hacemos es este tipo de mecanismo está basado este tipo de mecanismo y dinámica está basado en los diferentes perfiles que salen de los jugadores en función de la utilización de los mecanismos y la actividad cerebral que se produce esto está analizado en los videojuegos pero nosotros lo aplicamos aquí porque funcionan de la misma forma ya que los videojuegos en su momento copiaron a los juegos tradicionales sobre todo a los juegos en los que había movimientos estos juegos estos estos mecanismos específicos son los mecanismos relacionados con los jugadores socializadores los mecanismos relacionados con los jugadores triunfadores con los jugadores espíritu libre con los jugadores altruistas los jugadores jugadores de verdad y o que se han llamado así y los jugadores diructores tenemos así estos seis tipos de jugadores relacionados con la actividad que produce ese tipo de mecanismos cuando se activan en el cerebro que eso ya lo veremos más adelante y ahora vamos a ir explicando uno a uno los mecanismos entonces tenemos el mecanismo número uno es los mecanismos dentro del grupo de recompensa programada tenemos la recompensa aleatoria o sea en un momento del juego hay un tipo de sorpresa inesperada o algo que ocurre al azar que hace que los jugadores disfruten de una forma especial dentro del juego ¿qué es lo que ocurre? pues que podemos introducir cosas aleatorias o azarosas y eso siempre es la suerte del azar eso siempre está relacionado con los jugadores otro un segundo mecanismo es el fijar recompensa pues que cuando se haya logrado una determinada acción se haya cumplido una fase del juego o se haya realizado determinada acción podemos fijar una recompensa de una forma determinada fijar recompensas dentro del juego que no tienen pueden ser el conseguir un punto cosas así igualmente o otro tipo de recompensa igualmente están aquellas recompensas dependientes del tiempo si eres capaz de realizar equiacciones en un tiempo determinado tendrás esta recompensa o tendrás estos puntos o lo que sea entonces estos son recompensas relacionadas con el tiempo o con la finalización de una parte del juego en función del tiempo etcétera o el tiempo que a lo mejor se pueda mantener alguien realizando una determinada acción y acabamos con la recompensa la primera parte la primera grupo que son tres las recompensas programadas y ahora vamos a la segunda parte dentro de los mecanismos y dinámicas que son dentro de los comunes la segunda parte que eran los mecanismos generales dentro de los mecanismos generales tenemos el embarque que es cómo te absorbe la cómo te metes en la acción y cómo te queda asorto dentro de los juegos motores cómo te absorbe el juego te queda asorto dentro de los juegos y te metes dentro de los juegos pues para eso en principio tenemos que hacer algo que le llame la atención porque es como el inicio del juego en muchos casos se pueden hacer diferentes acciones que pueden estar relacionadas con otros mecanismos como por ejemplo cantar una arenga para motivar a los jugadores o por ejemplo también pueden ser cosas relacionadas con la planificación de nuestro juego o con la disposición del material dentro de la instalación una de las cosas pues si realizamos un póster muy bonito muy llamativo dice esto tiene que ser interesante voy a jugar a esto eso por ejemplo es una idea la señalización nosotros tenemos que a lo mejor ir indicando dentro del juego diferentes acciones o caminos a seguir para que se puedan ir realizando todas las acciones del juego daros cuenta que cuando estamos en un juego en un videojuego las acciones las produce casi siempre el motor del videojuego bueno en algunos casos nosotros también podemos ir por algún sitio y estamos perdidos por eso se necesitan algún tipo de indicaciones igualmente en los juegos motores para indicar cuáles serían las próximas acciones o las más adecuadas o donde están las ayudas o donde podemos coger como ocurren los videojuegos más más vida o más gasolina o más energía pues cosas iguales dentro del juego para que fluya mejor las acciones del juego algo que hay que tener en cuenta y que es muy importante y algo que odiamos todos y es la aversión a perder eso se puede utilizar como mecanismo dentro del juego como mecanismo y dinámica dentro del juego y es ver como se pueden proponer tareas en las cuales nadie quiere perder como a nadie le gusta perder el miedo a perder estatus amigos relaciones logros posesiones dentro del juego hace que sea una poderosa razón para que los jugadores se metan dentro del juego igualmente la siguiente es la inversión si nosotros invertimos tiempo y dinero el dinero podía ser virtual en realizar determinadas acciones pero sobre todo en este lo más típico que sea la inversión de tiempo estamos hablando de es que yo ya he estado tanto tiempo haciendo esto no quiero echarlo a perder entonces quieres seguir realizando esa acción para conseguirla eso es una algo también un mecanismo muy poderoso para intentar meter a alguien dentro del juego igual que el feedback del progreso el feedback o conocimiento de resultados dentro de un juego es fundamental saber en qué lugar está si yo estoy mejor que el otro si hay uno yo estoy por encima de mi amigo o él está por debajo quien tiene mejor puntuación el problema es cómo llevarlo a cabo y el feedback del progreso es muy complicado por eso utilizamos por ejemplo en par-in-par el marcador en relación con la distancia a la línea central hay que intentar buscar ideas para que sea fácil realizar un feedback del progreso lo más fácil posible de ver si no pues también utilizando marcadores pero es muy difícil luego hacer el recuento como vimos tema si nosotros le añadimos un tema al juego también puede ser muy interesante por ejemplo el que digamos pues que alguien estamos contando una historia de un juego como puede ser por ejemplo guarda oso y cazador pues entonces el que contemos una historia o algo de esto o de hombre lobo de miedo o cosas de este tipo pues puede ayudar a ayudar a los jugadores a fantasear dentro del juego y a introducirse más en el juego otro mecanismo es la narrativa en la narrativa aquí hay dos partes una parte es que nosotros expliquemos claramente cómo se desarrolla el juego y podamos poner una narrativa en relación con con cualquier vaya con cómo se va a desarrollar el juego incluso como hemos visto antes explicando o dando una historia en relación con el tema pero algo que tenemos que ver es que en esto lo fundamental de la narrativa sobre todo en la utilización del conductor o dinamizador del juego para que lleve el ritmo del juego porque en los videojuegos el en los videojuegos el motor del juego es el que nos va llevando el ritmo de las diferentes acciones que se dan en el juego sin embargo aquí la tenemos que llevar nosotros cuándo se van a producir los cambios de fase en qué momento vamos a pasar a la siguiente acción todo este tipo de acciones son las que se deben de poner en la narrativa y entonces pensar que el ritmo del juego va a estar muy relacionado en cómo se desarrolla la narrativa del juego o la narrativa junto con la evolución del juego en las diferentes fases y pasamos a un siguiente mecanismo que es la curiosidad cómo si ahora mismo cómo la curiosidad de saber qué es lo que hay en este en este en este QR entonces podéis probarlo a ver qué es lo que sale y y bueno veréis que se va a un determinado sitio bueno si nosotros ponemos cosas de extras dentro del juego cosas que puedan llamar la atención a los jugadores es muy interesante que captemos la curiosidad con algunas algunos elementos mecanismos que podamos meter que puedan sorprender a los jugadores y que animen a los jugadores oye pues me interesa saber qué es eso pero antes tiene que hacer determinadas acciones para llegar a ese sitio esa es la curiosidad igualmente tenemos el la presión temporal la presión temporal cuando nosotros estamos realizando acciones en función de un tiempo determinado tenemos que hacer determinadas acciones en este tiempo eso hace que se puedan provocar diferentes tipos de decisiones algunas más erróneas pero sobre todo sobre todo el el tema de que esa presión temporal nos hace meter en el juego para ver si somos capaces de realizar determinadas acciones en ese tipo igualmente tenemos aún todavía algunos mecanismos generales que son la rareza si nosotros somos capaces de poner algún tipo de cosas raras dentro del juego que llamen mucho la atención vamos a sorprender a los jugadores si de pronto les ponemos en un juego algo que les sorprenda mucho dice oye pues a mí me gustaría o desearía llegar a hacer esa acción o esas cosas ocurren y se puede hacer mucho en actividad física con acciones extrañas que normalmente no se ven yo hay varios juegos en los que por ejemplo uno que era el juego de la araña en que los jugadores hacen una especie de corro y dan una vuelta y tal y entonces es una cosa muy espectacular y todo el mundo decía pues cómo se hace eso y tal y le llamaba muchísimo la atención otro mecanismo general es la estrategia y es que utilizamos estrategias como estrategias para que piensen y no solamente sea realizar una acción de forma monótona o no monótona sino de de una forma solamente física sino que pensemos que tengamos que hacer que pongamos mecanismos donde la estrategia y la táctica juegan un papel importante por ejemplo si nosotros estamos jugando un juego de relevo que es el juego de relevo en una de las partes ponemos un 3 en raya pues es muy interesante porque así por lo menos están pensando cómo este equipo le puede ganar al otro realizando tales acciones para llegar a eso el implicar cognitivamente dentro de un juego es muy importante por eso en el juego para limpar por ejemplo introducíamos mecanismos como era el que acertase el número de sílabas o cálculos matemáticos para que viese también la transversalidad que se puede hacer dentro de un juego y que penséis algún o sea que se implique de forma cognitiva y también con cosas de estrategias ¿qué estrategias son las mejores para utilizar en determinadas acciones de juego algo que tenemos que ver fundamental es que tenemos que adecuar el nivel de los retos y ajustarnos al nivel de todas las habilidades de los jugadores para que el juego fluya ¿eso qué significa? pues que tenemos que intentar adaptar las actividades para que todos los jugadores participen de igual manera y puedan ir a lo mejor a algunos les puede costar un poco más trabajo pero tenemos que intentar que eso funcione de esa manera porque así funcionará el juego y se irá desarrollando y tenemos también el mecanismo que está desarrollado que está relacionado con las reglas con las reglas y las ancianas si nosotros ponemos una regla hay que ponerle unas consecuencias para que se cumpla cuando en el juego se toma una decisión determinada hay que acatar esas decisiones determinadas entonces tienen unas consecuencias es muy importante que lo tengáis en cuento y lo relacionéis con las sanciones dentro del juego para ver que una regla se tiene que cumplir de una forma y la regla si no se cumple pues puede ser que cambie el balón de posesión se van a una posición diferente dentro del juego una consecuencia muy simple es que cuando estamos utilizando el marcador del par impar cuando uno está en una posición y gana y gana uno pues nos vamos hacia ese lado cuando estábamos realizando el juego ahora quiero que hagamos una pequeña pausa y que me preguntéis si tenéis alguna duda podéis abrir el micrófono directamente Andrés yo tengo una duda dime en cuanto a los mecanismos hay que añadirlos todos no vamos a ver no hay que añadirlos todos pero cuanto más seáis capaces de añadir mejor cuantas más cosas mejor pero en todos no porque hay algunos mecanismos que incluso pueden ser contrapuestos pero dentro de los mecanismos de los los que hemos visto hasta ahora que por hecho he hecho el parón que eran los comunes cuanto más introduzcáis mejor y luego se pueden introducir algunos de los diferentes perfiles pero o sea de los diferentes perfiles de jugadores pero a lo mejor todos no los puedes poner pero cuanto más pongáis mejor os aseguro que hay algunos mecanismos que están relacionados y cuando vas a poner uno como por ejemplo pues no sé el de el flujo el del flujo está relacionado con la dificultad de la tarea o de no sé qué pero puedes relacionarlo a lo mejor con el conocimiento de resultados para no sé que hay varios varios mecanismos que aunque son diferentes mecanismos pueden asociarse y utilizarse de forma casi seguida ¿entiendes? y entonces no es difícil a lo mejor cogerlo por ejemplo aquí tenemos bueno ¿alguna duda más? ¿ya quedó contestado? ¿era Raúl? sí, sí gracias vale pues entonces ahora vamos a pasar a ver si nos da tiempo por lo menos que veamos de los seis perfiles de jugadores que veamos al tipo de los dos primeros o los tres primeros perfiles entonces tenemos el perfil de jugador socializado uno de los perfiles más que es muy interesante es el de el de el de socializado ¿por qué? pues porque muchas veces es la razón por la que jugamos es porque nos gusta contactar con otras personas y creo que eso es bastante entendible ahora en este periodo de confinamiento y que queramos ver a otras personas vale pues entonces el hacer grupos o pequeños equipos dentro de los juegos pues es muy interesante podemos incluir ahí cosas como realizar pequeñas canciones para hacer la distribución de los grupos o como puede ser el cantar arengas para para animar a uno de los equipos frente al otro esto es muy interesante y hay diferentes estrategias por eso para hacer dinámicas de estas de grupos hacer diferentes tipos de grupos y es muy importante dentro de los juegos porque uno quiere estar con su amigo o quiere luego competir contra otro etc esto es muy interesante el que trabajemos las dos cosas tanto la distribución de los equipos como el el que cantemos o hagamos diferentes tipos de cosas para la cohesión de equipos como pueden ser las arengas ahora siguiente mecanismo socializador son las redes sociales es que nosotros seamos capaces de poner dentro del juego que haya un trabajo haya un trabajo no que haya una comunicación entre los diferentes jugadores o sea que nosotros podamos establecer que esa comunicación ya sea con el balón o hablando permitamos que exista esa comunicación hay juegos que por unas razones es más fácil que sea accesible esa comunicación y en otros no es tan fácil pero lo que sí quiero que veáis que relacionado también con lo anterior porque el jugar con otras personas es algo muy divertido y es algo que quizás es lo que nos ha llevado a jugar a muchos deportes colectivos etcétera otra razón es el estatus social el estatus social lo ponemos a relacionar con el conocimiento con el mecanismo de conocimiento de resultados ¿por qué? porque el estatus social nos va a a relacionar la el nivel o por ejemplo que uno de los jugadores es el líder porque tiene más puntos ha conseguido más goles o está o está mejor en la clasificación entonces tenemos que relacionarlo con el conocimiento de resultados esto también se va a relacionar con otros mecanismos como va a ser el de los certificados premios etcétera ¿vale? el siguiente mecanismo socializador es el descubrimiento social y es que por ejemplo cuando estamos realizando la distribución de grupos pues nosotros podemos hacer no siempre la misma distribución de grupos para que los amigos vayan juntos sino una distribución de grupos en la cual pues cambiamos de grupos de vez en cuando pues no sé para que se conozcan todos y haya más más conexión entre los diferentes entre los diferentes componentes de los equipos en muchos casos hay pues por timidez o por lo que sea dentro de un grupo pues personas que quieren dirigirse a otras pero no encuentran el momento o la situación sin embargo puede ser algo interesante que al estar cambiando de grupo o lo que sea tanto cooperando en el mismo equipo como estando jugando uno contra otro pues pueda conocer a otras personas y de pie a que se conozcan y eso es a lo que se refiere el descubrimiento social algo que es muy interesante tenemos igualmente otro que es la presión social la presión social se refiere a que en algunos momentos pues hay algunos jugadores pues que pues que no o que no se sienten no están no se sienten incapacitados o lo que sea y apoyan a otro jugador a otras acciones porque hay a lo mejor alguna acción que puede hacer un jugador mucho mejor que otro pues es el jugador el que se le apoya para que realice sin presionar pero con una pequeña presión para que realice a lo mejor ciertas acciones sintiéndose un poco obligado eso pues es algo que tenemos que tener en cuenta y el siguiente perdón un momento sí hemos visto vale descubrimiento social presión social y ahora estábamos con la competición la competición pues como he dicho antes igualmente con la distribución de los grupos cuando nosotros competimos pues si damos pie para que la competición sea vayan participando todos o sea como sea la competición contra otro hay una forma de conocer a los demás y conocer a los demás de una forma diferente cuando tú conoces a alguien compitiendo pues una forma muy idónea para crear nuevas amistades y para crear una forma diferente de conocerse en la facultad en nuestra facultad es algo muy típico que se crean muchas más relaciones entre los entre los componentes de los diferentes grupos frente a otras facultades porque vosotros habéis pasado mucho tiempo jugando a diferentes juegos compitiendo incluso por estar relacionados también con otros equipos o cosas y ahora pasamos al mecanismo triunfador el mecanismo triunfador el grupo de mecanismos de los triunfadores está relacionado pues por ejemplo con este es el mecanismo número 23 con los desafíos y retos son aquellos jugadores o los mecanismos que uno de los mecanismos que utilizan que es bueno para estos jugadores es el proponerles retos o desafíos complejos que puedan en el cual ellos puedan mostrar sus habilidades sus capacidades físicas para que los demás vean como la hace y como él la logra la consigue frente a otros que a lo mejor no los pueden conseguir bueno pues eso estoy seguro que vosotros ahora estáis disfrutando de como estáis logrando los diferentes desafíos y retos propuestos con los malabares y como vais a llegar a ser unos fantásticos malabaristas haciendo más de 15 o 20 formas diferentes de malabares el siguiente de triunfador bueno y serían los triunfadores dentro de los malabares un mecanismo que este ya como he dicho antes lo podíamos relacionar tanto con los mecanismos de 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 feedback como con otros mecanismos es el tema de que le damos certificado de buena actitud le damos un diploma le damos un trofeo o incluso no solamente eso sino porque ha ganado porque ha pasado una fase le damos un certificado un trofeo lo que sea pero además puede haber otra cosa que es el típico certificado que se le da al final como de finisher de este juego este es uno de los juegos de los que ha finalizado esta prueba de 10 kilómetros por lo mismo tú eres uno de los que ha finalizado este juego no solamente tiene que ser unos certificados de tipo competitivo como hemos visto antes que podían utilizarse para la para la para los que eran líderes y sino para solamente finalizar premio para finalizar aprendizaje dentro del juego hay que meter cosas de aprendizaje o sea que nosotros seamos capaces de he aprendido esto he aprendido tal acción he aprendido tal cosa ¿por qué? porque al final eso le resulta que no solamente ha jugado sino que ha aprendido algo nuevo ha aprendido una nueva acción ha aprendido una nueva forma de desarrollar cierta habilidad o de utilizar el balón de esta forma dentro del juego eso va a hacer que se lleve un aprendizaje que sea muy interesante he conseguido también esto es algo un mecanismo relacionado con los triunfadores y tenemos el mecanismo relacionado con las misiones a lo que normalmente nosotros en algunos casos le decís ginkana o sea proponemos unas misiones una forma de descubrir dentro de las acciones del juego como diferentes fases pues esto podrían ser las misiones en las cuales vas pasando como por un mapa o una distribución espacial en la cual tienes que planificar una serie de retos que van pasando de un sitio a otro este es similar a lo que tradicionalmente se le llama ginkana y tenemos el mecanismo de triunfador que son los diferentes niveles de progresión que esto está relacionado este mecanismo con el conocimiento de resultados tenemos que ser capaces de dar un conocimiento de resultados para que veamos los niveles y las metas como uno va progresando las diferentes acciones y los jugadores van pasando diferentes fases dentro del juego y conocer también cuáles son los diferentes niveles próximos que queremos que podemos realizar es muy complejo el dar conocimiento de los resultados como hemos visto antes con el ejemplo del marcador pero quiero que veáis que es muy importante para que dentro del juego se pueda se pueda progresar y que haya unos que puedan ser más líderes o que puedan estar como líderes de la clasificación u otro tipo de cosas otro mecanismo de triunfador el último mecanismo de triunfador que es la lucha de líderes significa que por ejemplo tenemos la opción de que los líderes del grupo sean los que si por ejemplo están empatados los equipos y no tenemos más tiempo para seguir jugando luchen entre ellos para que se produzca un desempate y entonces buscamos a los dos líderes del grupo que hagan una acción momentánea de poco tiempo para que veamos cuál de los equipos ganados por ejemplo si tenemos una diferencia grande entre dos equipos que uno va ganando el otro va al precio en lo que buscamos una propuesta de acción en la cual de una forma de lucha de libre o lucha grupal aunque sea lucha grupal quiero decir que entre los dos grupos algo diferente dentro de lo que era ese juego pero que sea grupal unos contra otros de tal forma que en el marcador seamos capaces de solventar grandes diferencias si normalmente por ejemplo como cuando estábamos jugando a parimpar si normalmente iba ganando un equipo un equipo daba yo dábamos proponíamos una acción diferente que era por ejemplo lo de pasar por el aro o lo del tren para ver qué equipo ganaba y ganaba muchos puntos y podría igualarse al otro o incluso ganarle al otro equipo y lo dejamos aquí para empezar el próximo día el tipo de el tipo de mecanismo de espíritu libre y seguiremos con estos mecanismos el próximo día pero ahora lo que quiero es que paremos para lo que quiero es que paremos para que me hagáis preguntas de lo que queráis así es que por favor si tenéis alguna pregunta podéis abrir el micrófono y mucho mejor la clase me preguntan por ahí ah bueno me preguntan por ahí vamos a ver pregunto que si hay alguien ahí venga para poner un mecanismo de estos tenemos que utilizar uno que ya existe en algún juego que nos guste y incluirlo en el nuestro no 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 eso yo lo que quiero es que igual que se hace cuando uno está no sé si habéis leído supongo que habéis leído algunos artículos científicos en algún libro en alguna revista que os hayan mandado en alguna asignatura a vosotros cuando leéis la introducción dice hemos realizado esta prueba o según dice este autor se realiza esto de esta forma pues yo lo que quiero que hagáis algo similar y es yo voy a utilizar el lanzar los dados hacia arriba para para ver qué equipo saca al principio lanzar una moneda arriba para ver qué equipo saca cómo se utiliza en tal deporte o en tal cosa ¿entiendes? entonces yo lo que quiero que me muestre para fundamentarlo yo lo que quiero que me muestre es la dinámica de cómo se hace esa acción ¿entiendes lo que digo? ¿entiendes Gonzalo? lo entiendo lo que quiero es que me lo fundamentéis de esa forma ahora Emilio pregunta una cosa que no tiene que ver con esto pero ya lo dijimos en la práctica el otro día pero vosotros sois de hoy que a lo mejor hoy no le he dicho sí aunque sí sí lo dije el lunes pero bueno se os va a evaluar claro y además se os va a evaluar vosotros tendréis que subir un vídeo eso era como para el 15 de de mayo lo tendréis que subir a Drive y yo lo subiré a YouTube a lo mejor es para el 10 de mayo y claro que se os va a evaluar si es bien vosotros tendréis que hacer vuestra auto-evaluación exactamente igual que la hiciste al principio lo único es que la primera parte si se hará la segunda parte encima del Bosu no se hará y en lugar de esa parte encima del Bosu lo que haréis será mostrar en el vídeo todas las progresiones que habéis conseguido solamente la parte final o sea lo que es el objetivo final de cada una de las progresiones y además mostrar el este como se llama alguna cosa que dices pues mira yo es que haciendo malabares de esto he hecho este tipo de floritura o me sale haciendo malabares de esta forma diferente mientras se lo muestra ¿te queda claro Emilio? pero entonces los mecanismos podemos poner los que nosotros creamos a nuestro juego ¿no? claro claro en tu juego tú puedes poner los mecanismos que quieras vamos a ver los mecanismos no hay que ponerlos todos pero tienes que ponerlos tienes que poner bastante y tienes que ponerlos tienes que especificarlos el porqué el porqué están puestos o sea tú tienes que justificar con otro juego con otro con una referencia porque has puesto ese mecanismo en tu juego y tienes que poner bastante si la cuestión aquí dentro del mecanismo de los juegos es que estamos acostumbrados a hablar de reglas y si en las reglas hay diferentes mecanismos que se ponen y en la descripción del juego entonces yo lo que quiero es como si hablamos de oraciones y palabras yo lo que quiero es que vayamos a la palabra que hace que hace esas oraciones no a la no a la a la oración en sí entonces es la diferencia que yo quiero mostraros entre entre la antigua ficha de juego y lo que quiero que diseñemos ahora porque cuando lo diseñas en papel es muy diferente a luego como se produce la dinámica de juego y sobre todo teniendo en cuenta que el que lo va a llevar a cabo el dinamizador es diferente ¿cómo buscamos todas esas referencias? me pregunta María eso es mira ah no ya me he equivocado y he puesto el que no es pero básicamente ahí estarían los hay postes de los años anteriores pero yo me refería más bien a que vayáis al de los vídeos vais al de los vídeos tanto en youtube tanto en youtube como en en este podéis ir viendo vídeos podéis ir viendo vídeos y dice oye pues este juego vas viendo así y dice a ver qué tipo de juego pues la estrella pues yo que sé o los paquetes ¿qué mecanismos se utilizan? pues yo lo que quiero es que vayáis a un sitio de estos y como hemos visto en la teórica copiéis y peguéis el perdón como hemos visto en la práctica hoy dice bueno tal juego pues entonces yo cojo y de x juego me interesa tal parte entonces pues va al juego este ves cómo se está jugando ves qué mecanismo están utilizando y recoge el el determinado vídeo en un determinado punto no sé tú ves no sé cómo hacen ahora a lo mejor la distribución de grupos pero si hacen aquí una distribución de grupos de una determinada forma dice anda pues yo voy a coger la distribución de grupos o cómo realizan una determinada acción coja y dice en el minuto 233 o 234 me interesa esto le da para qué salgan copiar y tal el mecanismo este se ve a partir del segundo minuto 234 pueden ser de vídeo que sea de esta asignatura claro que sean de esta asignatura sí y que no sean de esta asignatura también pero lo que quiero es que sean referenciables o sea que yo quiero que llegar y dice aquí a tal punto me parece perfecto que sean de otra asignatura eso no hay ningún problema lo único es que en otra asignatura aquí es que tenemos 4000 vídeos de juegos a lo mejor te es más fácil pero que puedes cogerlo de lo que quieras eso no hay ningún problema lo que no quiero es que me copie y pegue una referencia de la referencia de un libro como había hecho mucho y eso no me llevan a ningún lado claro y eso es para añadirlo a tu juego tú tienes que decir pues yo voy a utilizar un marcador como el que se utilizó en tal sitio yo voy a utilizar una distribución de esto tal o yo voy a utilizar este tipo de meta que es un mini tram al que le tienes que golpear ese tipo de cosas entonces eso con qué está relacionado pues con los objetivos de consecución cómo se consiguió el punto y eso con qué mecanismo está relacionado pues entonces ya te pones a mirarlo y por eso quiero que tengáis el listado de los mecanismos que lo tenéis el listado de los mecanismos lo tenéis aquí para que vosotros veáis y dices ah pues esto yo pienso que está relacionado vamos a ver con qué está relacionado esto pues con tal mecanismo no lo sé para que vosotros lo vayáis viendo cómo cómo vais diseñando vuestro juego ¿de acuerdo? y Andrés ese archivo que ha dicho que tenemos que ponerlo en el documento para ir trabajando o en cuanto sí sí, sí eso he dicho que lo vayáis poniendo en el documento otra y así ya lo tenéis organizado desde el principio y no se olía con el ni con el creo que he dicho antes que voy a empezar a evaluar desde ahora ya lo del seguimiento que vayáis utilizando lo de los documentos consultados pero para que no se os líe vos lo vais poniendo aquí de forma estructural porque de hecho luego aunque esto lo pongamos en la en el documento de texto de del juego motor 1 probablemente os pase también un formulario en el que cada uno de vosotros un formulario o a lo mejor pongo un formulario para los por ejemplo para los mecanismos socializadores entonces me vais subiendo cada uno los mecanismos socializadores que he utilizado ¿de acuerdo? y otro para cada grupo de mecanismos ¿de acuerdo? sí lo has comprendido ¿no Gonzalo? sí sí que tenía el micro vale pues pues ya está si tenéis cualquier otra pregunta pues lo hacéis a través del email y ya nos vemos la semana que viene con el nuevo horario que tenemos ahora que el nuevo horario ¿te parece bien? ¿no Gonzalo? yo lo que quería era eso me parece perfecto que lo hay ya hay organizado así porque además pues en esta clase puede haber mucha más más gente y sin ningún problema porque no tenemos problema de espacio entonces ya tenemos el próximo día las clases prácticas serían a las 10 y a las 11 y el grupo teórico sería el C ¿de acuerdo? pues pues ya está sin más hasta el próximo día y si soy capaz de ir subiendo las sesiones las iré poniendo en algún sitio porque sé que algunas se me va a olvidar grabarlas como hoy como hoy que se me olvida y al final no me quedo acostumbrado a esto y ya está voy a cortar la grabación y ya dejo de mostrar la pantalla y una cosilla Andrés por ejemplo en una de las de las mecánicas que has dicho de rareza quieres hacer cualquier acción el pino y tú no encuentras ningún juego en el que esa acción se dé ¿lo podrías poner tú fundamentándolo explicándolo o tiene que dar una referencia yo lo que quiero es que me busques el vídeo porque yo lo que quiero es que la gente lo vea aquí hay 200 cosas tú buscas ahí hacer el pino en YouTube y te sale que no tiene que ser solamente un juego o sea yo quiero que me extraigáis partes de vídeo de donde quiera o sea tú me dices hacer el pino como es esto y lo introducimos en esta parte del juego sin ningún problema no tiene que ser dentro del juego en sí por eso el error que hay alguien dice es que yo quiero jugar a no sé uno me decían la bilarda y es que yo nunca he visto la bilarda en vídeo bueno aparte de que si la buscas la encuentras yo no quiero la bilarda o que no encuentro la bilarda referencias como texto yo lo que quiero es que me digan los diferentes componentes que yo no quiero o el copy y pega de la referencia aquí está ese juego no sino que me de granel las diferentes partes de la juego entonces por ejemplo si el planeta no supone si yo quiero que alguien coja algo con la boca y haciendo el pino tendría que poner una referencia de alguien haciendo el pino y otra referencia de alguien cogiendo un objeto con la boca perfecto eso es una muy buena muy buena idea sí sí lo único es que vaya es difícil pero vaya que sí sí es un reto ahí bueno sí sí estamos en época de reto de hacer en la casa de forma rara pues ya está me parece bien gozal ok pues ya está pues no a ver si tengo más preguntas a ver vamos a ver si hay alguna pregunta más pues ya está no si no hay más cosas ya cierro la sesión ¿de acuerdo? pues nada nos vemos el próximo lunes que os vaya bien y a ver si nos quitan pronto el confinamiento hasta luego hasta luego Andrés que os va a dar Gracias.